Amigos, una vez más con mucha alegría saludándolos, con todo el gozo del corazón, en este jueves de la decimautava semana del tiempo ordinario, nuevamente jueves sacerdotal. Siempre los invito a que oremos en este día de manera especial por nuestros sacerdotes, pidiéndole a Dios vocaciones para la vida religiosa masculina y femenina, hombres y mujeres que quieran radicalizar su opción por el Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado el evangelista Mateo en el capítulo 16, versículo 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipe, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permitas Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Hermanos, tres momentos muy significativos en esta palabra de hoy. Muchos, pero yo recogería tres. El primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando nos preguntan a nosotros, ¿quién es el Señor? ¿Qué decimos? Porque podemos decir, Santa Teresa de Jesús dijo esto, mi abuela me dijo esto, el catecismo dice esto, o este padre dijo esto. Pero Jesús nos devuelve la pregunta y nos dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Porque esa respuesta tiene que estar cargada de existencia humana. Si yo digo que Dios es amor es porque a mí se me nota el amar. Si yo digo que es salvación es porque vivo como un salvado. Si digo que es perdón es porque me siento perdonado e instrumento de perdonar. Sí, es cuando ya comprometo mi vida. Y aparece el segundo momento que es Pedro haciendo esa profesión de fe. Tú eres el Mesías, lo reconoce como el Dios y Salvador. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, es decir, piedra. Es que la iglesia de nosotros está construida sobre todos los hombres y mujeres que profesamos a Cristo como nuestro Salvador. Todos estamos llamados a ser piedras vivas sobre las que se construye la iglesia. Todos tenemos que hacer parte de esta gran iglesia del Señor, donde hay todo un orden creado que es llamado a ser orden salvado. No son solamente los ministros o aquellos, no. Pero por eso tiene que ser una iglesia viva, porque tiene que nacer de una experiencia que se vuelve certeza de Dios en nuestro corazón. Sin embargo, eso no impide que a veces pensemos como hombres, porque somos seres humanos. Y que en medio de nuestras reflexiones, hagamos tropezar al Señor en nuestro camino, en el camino de nuestras hermanas. Por eso nuestra iglesia es una iglesia humana y divina, impulsada por el Espíritu, pero caminada en medio de los hombres, que nos equivocamos, que fallamos. Hombres y mujeres que a veces no somos tan coherentes porque pensamos y actuamos como los hombres. Y ahí es donde aparece Satanás, que es un espíritu maligno que se mete en el... No, no, no. No, Satanás, somos nosotros cuando pensamos y oramos de acuerdo a nuestro parecer, a nuestro egoísmo y no al amor de Dios. Cuando no caminamos en nuestra fe, cuando no vivimos nuestra experiencia de iglesia a la manera de su amor. Sí, cuando empezamos a permear con nuestras propias categorías este camino y esta realidad divina, que es ser todos pueblo de Dios amándonos en Él. Ojo, que nuestra fe siempre sea sólida, que siempre reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y que cada vez más Él configure nuestro ser, nuestro pensar y nuestro sentir conforme a su corazón. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia Ti en busca de Tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A Ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en Tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, Tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en Ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo, como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que Tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Bien, hermanos, qué alegría que nuestra iglesia esté configurada, sostenida y dimensionada desde esa experiencia de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y reconocer que lo que nos salva en Jesús es el amor infinito del Padre, que es capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. Eso va a hacer que nuestra iglesia sea su rostro. Por eso, hoy más que nunca, una iglesia como nos lo ha pedido el Papa. Sí, una iglesia que esté hacia afuera, arrojada, yendo al corazón de los necesitados. Prefiero una iglesia estropeada hacia afuera que cuidando estructura, nos dice el Papa. Una iglesia que sea como un hospital de guerra, donde todos los hermanos que lleguen lastimados, heridos por la vida, puedan sanarse, sentirse reconocidos, acogidos por el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Que nunca nos atrevamos a excluir, a marginar, a señalar. ¿No? Que para poder ser esa iglesia, pensemos y actuemos conforme al corazón de Dios y no a nuestro parecer, para que no hagamos tropezar al Señor en esos hermanos que se nos van yendo. Porque en lugar de sentirse sanados, a veces se sienten lastimados. Por eso yo quiero que hoy nos duelan más que los lejanos, los alejados de nuestra iglesia. Aquellos que algún día estuvieron caminando, cercanos a nosotros, y por una u otra razón, por nuestras equivocaciones, tal vez por nuestro sentir como hombres, de espaldas a Dios, fuimos capaces de señalarlos o de rechazarlos. O de marcarlos en su vida. ¿Sí? Hoy nos está invitando al Señor a que nos volvamos a abrazar, porque todos los que profesamos que Jesús es el Señor y el Salvador, todos somos piedras vivas de esta iglesia. Y no olviden, lo que atemos quedará atado y lo que desatemos quedará desatado. Eso quiere decir que el amor que no entreguemos se va a quedar sin entregar. Que el perdón que no brindemos quedará sin brindarse. Que la compasión con la que no miremos quedará ahí en el olvido. Que hoy más que nunca tenemos que dar todo lo que el Señor nos dio, porque Él nos lo dio para entregar. Que nada, nada quede atado en el corazón de nuestros hermanos. Que a través de nuestra vida todos se sientan libres en el amor del Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas hoy en este Jueves Sacerdotal. Que todos nosotros, tus ministros, Señor, seamos piedras vivas de tu iglesia. Que pensemos, actuemos y vivamos conforme a tu corazón, a tu sentir. A veces nosotros también nos dejamos permear como Pedro de pensamientos que nos lastiman, en los que te puedes tropezar en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Pero para eso estamos aquí, para abandonarnos a tus brazos, a tu corazón y pedirte la gracia que nos permita siempre ser luz, presencia divina, amor del Padre, ¿sí? compasión y misericordia divina para cada uno de nuestros hermanos en esta iglesia que tanto amamos y que queremos ayudar a caminar de la que hacemos parte. Te pedimos nuevamente muchas vocaciones para la vida sacerdotal, religiosa, masculina y femenina. Hombres y mujeres según tu corazón, que seamos capaces de profesarte con nuestra vida que eres nuestro Señor y Salvador, la luz de nuestros ojos, la alegría de nuestro caminar. Derrama sobre toda tu iglesia, esa que tanto amamos, derrama sobre ella, sobre cada uno de los que hacemos parte, de los que caminamos de tu mano y de quienes van a llegar a través de nuestra vida, tu gracia, tu amor y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.